Con una inversión de alrededor de un millón de dólares, el edificio del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en la región Brunca, ubicado en Pérez Celedón, está siendo remodelado. Las obras comenzaron en noviembre anterior y se extenderían hasta marzo. Esas instalaciones tienen muchos años de construidas y es muy poco lo que se mejora. Por ello es que ahora se realiza esta alta inversión. Ya empezamos una remodelación total al edificio, donde el edificio se hizo en los años 80, básicamente, cuando empezó Teletón en el país. Fueron los primeros proyectos que se hicieron, que fueron cinco instalaciones a nivel nacional, que en ese momento eran centros de rehabilitación y muy conocidos a nivel nacional y regional como CILOR. CILOR era un programa del Consejo en ese momento que respondía a una necesidad y a un paradigma de rehabilitación. Después de la ley 7.696, ya nos dicen, los servicios tienen que asumirlos cada uno, desde las instituciones que corresponden y nosotros pasamos a ser rectores. ¿Qué incluye? Esos edificios que desde esa fecha apenas se habían podido hacer algunos cambios muy básicos, ahora se aprobó una remodelación total de techos, iluminación, toda la parte eléctrica y también de accesibilidad, mejoras en accesibilidad muy, muy importantes, digamos, toda la parte de entrada principal, servicios sanitarios, señalización, entre muchos otros. En la institución están complacidos con este proyecto que consideran necesario. Hay una inversión significativa que estamos hablando que puede andar aproximadamente por un millón de dólares y que va a estar, es un edificio, bueno, no solo para los funcionarios, donde hay una participación y una apertura a la comunidad y sobre todo a las organizaciones de y para personas con discapacidad en lo que es capacitación. ¿Cuándo terminan las obras? Las obras ya iniciaron, empezaron como el 20 de noviembre y están para terminar a finales de marzo. Ah, es un proyecto bastante extenso. Sí, así es, o sea, en total son como unos tres meses y estamos pidiendo una ampliación de algunas otras cositas que se nos quedaron por fuera, por ejemplo, lo que es la casetilla del guarda, ¿verdad? Que es importante un espacio para el guarda, también el tema de señalización externa, ahora todo lo que son los rótulos de la institución externos e incluso la entrada de la carretera, ¿verdad? Para que la gente tenga una mejor identificación de dónde vamos a estar ubicados. Cabe indicar que desde el 2017, en una entrevista con TV Sur Canal 14, la directora ejecutiva del CONACDIS, Lisbeth Barrantes, dijo que era uno de los proyectos importantes a impulsar, ya que recientemente en ese momento había sido nombrada.